Además, el cambio de integración social es el hecho de que los empleos que ocupan los ciudades nacidas en nuestro país de ciudades inmigrantes no compiten con los empleos de los nacionales, sino que comprometan los mismos. Y permiten que el empleo nacional mejore con perspectivas salariales de calidad del empleo y de su futuro en las posibilidades de nuestra economía. De hecho, de nuevo y de nuestro trabajo, los ciudadanos han negociado a los ciudadanos de un país mejor en tiempos de violencia económica, soportan los beneficios como nosotros, soportan los beneficios como nosotras y nos han ayudado a seguir los beneficios por su aceptación positiva. Creo que esto es lo más claro de lo que ha ocurrido. Y me alegro de nuevo de que el presidente de los Estados Unidos haga una respuesta a una realización de lo que es posible regular que existe en los Estados Unidos, pero que sea también un ejemplo para el mundo. Por eso, gracias a ustedes por vuestros abrazos, gracias por vuestra tarea, gracias por ayudarnos a ser un país mejor. Todos por vuestros hacia atrás, nos dijo Gonzalo de Isabel, con brazos y concerns de Shutup.